El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, ¿No les queda vino? Jesús le contestó, Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Haced lo que él diga. Había ahí colocadas seis tinagas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llegar las tinagas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Sacar agua y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venían. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, Y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!